Corea del Norte es prácticamente un misterio para la gente que vive en el bloque capitalista. Su hermetismo hacia afuera es tan grande que conocemos muy poco de su forma de vida, del pensamiento de los norcoreanos de a pie y sobre todo de su mentalidad. La dificultad por saber algo de ellos aumenta en las redes. De los 26 millones de norcoreanos, solo unos pocos miles han probado lo que es navegar. Es literalmente imposible que chates con uno, ya que en Corea solo cuentan con 1024 direcciones IP para toda la población. A lo que hay que añadir que solo existe una trintena de páginas web que estén alojadas allí. Algo parecido ocurre con el contenido audiovisual. Es muy difícil saber sobre las películas que ven y la música que escuchan, apenas nos llega su producción. Basureando por la red, di con alguien que había estado grabando cientos y cientos de horas de televisión norcoreana, que se emitieron por la única cadena nacional, del estado por supuesto. Esa es la televisión central de Corea, con una programación que se iniciaba a las 3 de la tarde y llegaba hasta las 10.40 de la noche. Aunque bueno, a partir de 2022 ampliaron la programación y empiezan a las 9 de la mañana. Dato random que uno descubre cuando se ha tragado parte de esos cientos de horas. Total, que estuve ojeando esas grabaciones piratas subidas a la red. Y encontré una serie de animaciones que me han permitido conocer un poco de la propaganda para niños, y de lo que se quiere inculcar a los norcoreanos. Y la verdad, que me llevé muchas sorpresas. Lo primero, habré encontrado unos 70 u 80 cortos que dividí en distintas categorías. Propaganda, series, stop motion... Luego con Premiere lo transcribí al coreano y con una IA lo pasé a castellano. El resultado, aparte de una rima, algo altamente incomprensible. Pero suficiente para sentirme como un niño de dos años que está aprendiendo su idioma y que solo caza algunas palabras. Además me iba a enfrentar a un contenido producido por una cultura que desconozco. Este experimento iba a ser divertido, me sentía como un bebé norcoreano, listo para descifrar el mundo. De la ilusión, pasé a estar desconcertado. He visto cosas que ni imagináis, como un tipo con un par de pelotas en la cara, que para más Inri cuando se enfada se le hinchan. En líneas generales, antes de meterme con los títulos en particular, quiero mencionaros unas cuantas cosas que me han llamado poderosamente la atención. Jamás en ninguno de los dibujos animados que he visto, y he visto unos cuantos, aparece la figura del amado líder. Ni un poquito, ni una insinuación. Ni siquiera existe esa idea de un poder central fuerte. En cada animación el protagonismo es compartido por al menos dos personas, o directamente por grupos de individuos sin un liderazgo claro. En lo de que haya dos protagonistas lo encontraremos solo, en las obras más épicas como La historia de los dos generales, que es como su gran clásico, o Dos espadas comandando. Que os podéis imaginar de qué va. Para poder hacer frente a los enemigos, que suelen ser piratas japoneses, luego hablaremos más en concreto de eso, surgen dos líderes con cualidades complementarias. Uno es fuerte y pasional, y otro inteligente y paciente, o lo que sea. Siempre para derrotar las amenazas a la aldea se necesitarán las cualidades de ambos. Entre ellos nunca surge rivalidad, y si hay la más mínima señal de conflicto con sus puntos de vista, será aprovechado por sus enemigos para hacerlos daño. La otra opción es el liderazgo colectivo. Directamente, la historia gira en torno a grupitos de 4, 5 o 6 personajes, que para hacer frente al desafío que les toque, tendrán que trabajar en equipo. No es como nuestra animación infantil, donde de entre todo el grupo se destaca uno que es el molón. En el cine coreano normalmente se enfrentan a busones, y eso es algo que también me llamó la atención. El cine animado de la Warner con Bugs Bunny a la cabeza han sido... siempre sobre un tipo que es un vacilón que bulea a personajes random que muchas veces son o minorías o peña desprotegida. Y parecerá una tontería, pero este detalle dice mucho de la cultura yankee. Habla de la justificación del abuso solo por tener la superioridad. Bugs Bunny siempre era más listo que sus víctimas, lo que le permitía humillarlos. Y en relación a esto, luego está lo del humor a través de la humillación al otro. En fin, da para pensar. Frente a eso, la animación norcoreana toma el rol del propio país en el mundo. Siempre los protagonistas son débiles que se enfrentan a amenazas exteriores mucho más poderosas a las que solo pueden hacer frente mediante la solidaridad, el sacrificio y la cooperación. Es siempre una historia del débil contra el fuerte. Y no sé si es cosa mía, pero yo distingo perfectamente dos propagandas que quieren transmitir valores antagónicos. La capitalista y la norcoreana. Y que en el fondo tienen mucho que ver con la posición que ocupan los estados desde donde se producen esos contenidos. La propaganda que aparece en esta animación que estamos viendo hoy es muy sutil. Y es que nunca vi, tampoco, la exaltación a la patria o a los colores nacionales. Y casi todas las enseñanzas no van relacionadas a nada relacionado con las estructuras del estado o con la propia ideología comunista. Solamente encontré una que tuviese banderas, colores y rollos nacionalistas. Su título es Welcome to Pyongyang. Y es del año 1989. Y os diría que incluso está justificado porque se creó para homenajear la decimotercera edición de una especie de Juegos Olímpicos para estudiantes. En ese evento participaron 22.000 jóvenes de 177 países diferentes y construyeron para la ocasión el mayor estadio de Asia con una capacidad de 150.000 espectadores. Sea como fuere, la animacióncita esta tiene su momento cuando un águila imperial, metáfora de los Estados Unidos, ataca la convención y todas las naciones deben de unirse para hacer la frente. Y aquí sí que es cierto que no dejaron pasar la oportunidad de meterle un poco de ideología al asunto. Hubo una fábula que tras su aparente estética inocente, leí un mensaje entre líneas que me llamó la atención. Su título es El canto de la oro péndola. Y cuenta la historia de un pajarito que ha respetado por todos ya que tiene un canto bonito. Dentro de poco será un concurso para ver qué animal tiene el sonido más bonito. Y el pajarito amarillo ensaya porque es un aspirante para llevarse el premio. Un día escucha una grulla y queda impresionado con la potencia de su PR. Así que hace lo posible por imitarlo. Cuando llega el día del concurso presenta a la comunidad el ruido de la grulla, pero la gente esperaba escuchar a la oro péndola cantar como una oro péndola. Así que la buchean, pierde el premio, llora y vuelve a cantar como antes. Fin. Moraleja, no está bien incorporar cosas de fuera. Quitando esa que tiene un clarísimo subtexto de hermetismo cultural, en líneas generales la animación norcoreana sobre todo enseña valores del tipo Aprender a compartir, ten cuidado con el ego, las actividades solo son peores que en grupo y sobre todo muchos temas relacionados a la ciencia. Como cocinar patatas con el calor de la tierra, la importancia de la polinización, como cuidar animales de granja, como crear trayectorias con las que lograr que tus misiles impacten el enemigo. Ya veis lo típico que aprende cualquier niño. No hay yijous, armas, violencia gratuita, toda la que sale o es de los malos o es justificada para defenderse. La única animación bélica está ambientada en el siglo XVII, con la excepción de tres que veremos ahora. Pero en líneas generales es a priori bastante poco sospechosa. Incluso me atrevo a decir que la nuestra es mucho más salvaje, directa y menos pedagógica. Y es que en las norcoreanas todas terminan con una enseñanza doble. Algo sobre ciencia, historia y matemáticas, más algún valor casi siempre relacionado con la solidaridad. No verás personajes sumisos al líder porque no hay líder, las decisiones se deliberan. Y aunque mencioné que no se presenta nada de simbología comunista, del poder o del estado, sí que hay ciertas temáticas muy recurrentes que me pusieron la mueca de malicia. Uno de los temas más repetidos es el que yo he definido como la defensa de la tierra. Todos ellos siguen una misma estructura. En un pueblo, una aldea o una comuna de insectos, quienes lo habitan viven en armonía, felices y haciendo sus cositas. Hasta que un día llega una amenaza externa. Si son fábulas es algún animalito, generalmente depredadores o plagas de insectos. Si son humanos, son japoneses. Nunca desde el pueblo son los que inician las hostilidades, ni tampoco tienen un pensamiento colonialista. Siempre son víctimas de grupos que sí piensan así. Para salir adelante, nunca es un héroe salvador, sino el trabajo en equipo. Y tampoco se vence jamás mediante la fuerza, sino mediante el ingenio o la perseverancia. Mirad, algo que me llamó mucho la atención es la cantidad de stop motion que encontré. Pero lo que me sorprendió en serio fue su calidad. Cuando investigué al respecto, descubrí que a finales de los años 50, el gobierno de Pyongyang envió a sus mejores dibujantes a Chicoslovaquia. Junto a Jiri Terna, Jiri Barta, Poya, Kesvanmayer, etc. Es decir, les llevaron a aprender animación a la mejor escuela del mundo en aquellos años. Y así como hace 60 años intentaron ponerse a la vanguardia de la animación, a día de hoy todos los trabajos en 3D que he visto y norcoreanos no son brillantes, pero sí bastante aceptables. El esfuerzo que han puesto ha hecho que los animadores de Corea a la de arriba sean no solo muy valorados, sino que además muy, muy baratos. Se les ha usado para terminar proyectos de la talla de Gandahar de René Lalux. Uy, también necesito señalar el tema de la crudeza y de la falta de sentimentalismo en estas obras. Y es que me encontré con protagonistas a las que les tiran algo hirviendo a la cara para luego quedar desfiguradas, o perros quemándose vivos para proteger a su dueño. En este último trata sobre la idea del sacrificio por quien te cuidó y amamantó. El estado, quiero decir, tu amo. Bueno, muy fina la propaganda, la verdad. Su título, Farmer and Stein. Sea como fuere, la muerte, las palizas, las torturas sobre prisioneros, las ejecuciones de los enemigos, la violencia física y el maltrato psicológico, es algo que aparece con total naturalidad y que imagino que ayuda a embrutecer el carácter del pueblo norcoreano. Esto mezclado con la idea de la defensa de la tierra hace que su identidad sea bastante cerrada y sin escrúpulos, sobre todo a las amenazas extranjeras. De puertas hacia adentro, esos cuentos demuestran que deben de cuidarse. Respecto a los enemigos, los japoneses son siempre la principal amenaza. Y cuando digo siempre, es siempre que se trate de un cuento histórico, en forma de piratas, de comerciantes, de ladrones... Un par de veces vi enemigos chinos, y imagino que para no olvidar que la alianza que tienen no siempre ha sido así y que se puede acabar. Los surcoreanos suelen aparecer, pero nunca como referencias directas. Habrá un pueblo al sur que no haga bien las cosas, o serán insectos o ratas que estén al servicio de los yankees, pero no se les llamará surcoreanos. Y al igual que pasa con sus vecinos del sur, apenas hay referencias directas a los yankees. Eso sí, encontré tres trabajos bastante perturbadores de propaganda directa en la que los Estados Unidos son el blanco perfecto. La primera es del año 1966, tan solo tres años después de crear su estudio animado conocido como SEC, Scientific Educational Korea, aunque allí se lo conoce como Estudio 26 de Abril, día en el que se fundó el glorioso ejército norcoreano. Es decir, no tardaron mucho en hacerlo, este fue su quinto corto. Su título es El escuadrón de moscas de fuego, y dura aproximadamente 10 minutos. La historia arranca con una voz en off que cuenta que los estadounidenses tienen como objetivo inmiscuirse en los asuntos de los coreanos, y que constantemente están conspirando para lograr sus objetivos. Tras eso vemos un montón de mosquitos encerrados, mientras dos altos cargos del ejército contemplan la escena. Están preparándose para lanzar un ataque de guerra bacteriológica. Lo cierto es que para ser de niños es bastante explícita, y es que los militares meten en la cápsula a un Mickey Mouse que muere agonizando. Eso como que les hace gracia... Oh, fijaros en la nariz, también se puede estereotipar a los europeos. Ahora el plan es meter a los mosquitos en unas bombas y lanzarlas contra Corea. Detallazo el saludo cuando uno va a tomar el avión para pilotar. Como recordando que parte de los científicos del tercer Rage acabaron trabajando para los estates. Tuve un flashback de Kubrick cuando lo vi, y también de la operación Paper Creep, que fue la recuperación de esos científicos y el ponerlos a trabajar para los intereses yankees a cambio del perdón. Total, que el tipo monta en el avión, y en lo único que piensa es en la fortuna que amasará cuando acabe la misión. Es un vendido. El éxito y la pasta sería como un valor negativo a inculcar a los niños. De ahí salen un montón de insectos que infectan las puras tierras norcoreanas. Y aquí ya se pone más interesante, porque un pivote de los que anuncian carros usados lanza sobre los mosquitos un gas que acaba con casi todos. Los pocos que sobreviven se rebelan, haciendo enfermar al yankee alemán de ascendencia judía, y acaban con él. Una vez realizado el sacrificio, el muñeco hinchable termina con la tarea. Una voz en off de niña nos recuerda que hay que estar atentos porque pueden volver. Fin. El siguiente, titulado Tiempo de Bomba, se realizó al año siguiente y presenta a dos niños que viven en la Corea de Guerra, ocupada en parte por los yankees. Y aquí se van viendo escenas curiosas, como por ejemplo que mientras los pequeños pasan hambre, el extranjero vive entre lujos, sobrealimentado junto a su malvado perro, al que también sobrealimenta. Para este señor, el plan del día es ir junto a sus hombres a un poblado y demoler lo poco que aún no está en ruinas. El general da la orden a sus soldados que coloquen los explosivos por todos lados, y un soldado decide ponerlo dentro de la casa donde duerme una niña. ¡Qué malos! El chico recoge el artefacto, saca a su hermana de la aldea y coloca el explosivo en el collar del perro. ¿Esto tiene el sello de la protectora de animales? Bueno. Total, patada en el culo al perro, para que vuelva donde su amo. El otro, cuando descubre que tiene una bomba en vez de quitársela, huye como un cobarde hasta el cuartel general. El perro llega al sitio donde están todos los altos cargos reunidos y los hace volar por los aires. Una bandera con barras y estrellas cae chañicos al suelo. Los niños patean un casco del ejército de los estates. Fin. ¡Qué hermoso! Resistencia ante el invasor, valentía y todos esos típicos valores que se ven en el resto, pero con el aliciente de la caricaturización del enemigo. Cobarde, rastrero y sin corazón. Esta obra es sin duda una de las propagandas más directas que he visto desde la órbita comunista. La tercera de esta lista se realizó unos cuantos años más tarde, en 1983, y se tituló Guerra de Lápices. Un niño anda escondido jugando en el bosque cuando un amiguito lo encuentra y le reprocha que se está comportando como un mocoso americano que ha faltado a la explicación del colegio. Cuando llega a casa se pone a hacer los deberes, pero no los encuentra sentido. Él quiere acabar con los yankees y no comprende por qué hay que andar jugando con los angulitos. Es más práctico aprender a esconderse en el bosque como él estaba haciendo. Invadido por esos pensamientos acaba durmiéndose sobre la tarea, y tiene un sueño. Los yankees atacan las costas y el niño tiene que salir con su portaángulos a lanzar lápices que son misiles tierra-aire. Al principio el niño, como no fue a clase, está perdido. Pero luego, como buen norcoreano, tiene el instinto de conservación de la patria hiperdesarrollado, y cumple con su tarea. Me llama la atención como en esta, a diferencia de las otras dos, no aparece ningún ser humano. El enemigo queda retratado a través de los propios buques que tiene en cara. Total, que el joven se despista porque es alcanzado por el enemigo. En ese momento aprende una lección. Te puedes volver un gran soldado del pueblo norcoreano si aprendes matemáticas. Como veis, en los tres está de fondo el tema de la protección y la defensa del territorio. ¿Recordáis al principio de este vídeo como mencioné que apenas hay direcciones IPS en Corea del Norte? Pues un hacker llamado Nick Roy se puso a comprobar la configuración de los routers, y uno de ellos estaba mal configurado. Gracias a eso logró acceder a los servidores. ¿Sabéis qué encontró? Mmm, esto. Y me diréis, ¿y? Pues que si eres un poco observador, te habrás dado cuenta que el prota lleva el pelo de Kim Jong-un, el líder de Corea del Norte. Y es que resulta que la productora animada SEC ha estado infiltrándose en el cine de Hollywood. De hecho, se colaron en la película de los Simpsons, en la de Futurama, el gran golpe de Blender, y en series como las tortugas ninja y Avatar, la leyenda de Aang. ¿Que cómo lo hicieron? A través de una subcontrata yankee que subcontrató una empresa china que a su vez subcontrató una norcoreana. El capitalismo disparándose al pie. Y es que fijaros en esto, con el rollo ese de abalatar costes, han acabado permitiendo la entrada de la propaganda norcoreana en sus dibujos animados para niños. Y bueno, tomad esto como una pequeña presentación para lo que vendrá más adelante. Un repaso a lo mejor de la propaganda de los norcoreanos. De momento lo dejo por aquí, pero solo de momento, porque me he visto un montón de basura que no me voy a comer yo solo. Y ya solo me queda recordaros que el festival de cortos está en marcha, que se pueden enviar los trabajos hasta el 26 de agosto, y yo que sé, que tenéis todo el verano para hacerlo. Espero que traguéis cosas tan pros como las del año pasado. No soy el amado líder, estás asomándote un poquito por una rendija a Corea la buena, y nos vemos en los vídeos.